Vengo pisando la caja, hace una paja, mientras mil letras se encajan Sabes que qué bien, nunca se raja, la piso tan duro que se desbarbaja Me aloco como caballo en una granja, sonaré poco como la de movimiento naranja Baile, baile con el dembo, bailen todos al ritmo del saxofón Ones no falla, yo no he mi flow, la volando como un jorrón Chacarrón, macarrón, no he chicharrón, he bebida con ron Todos crisis como Don Ramón A la ver que quien se ponga mamón, dale papi duro al saxofón Yo me encargo aquí del micrófono, todos al usando con ese phone Me siento en la moda de antes con el reggaetón, todos jalando de bron Perreando rico y sabrosón, bebé, provocaremos un temblor Luego pon amor, lanzo rimas que detonan como una bomba al alzón Te endulzaré tus oídos como un bombón Te lizaré cuando te echen mi canción A conmover la cabeza a toda la nación Esa siempre será nuestra misión Hey, acércate pa' acá, yo sé que lo vas a disfrutar La fiesta está bestial, con un flow que te va a matar Con un flow voraz, con un flow que te va a descontrolar No puedes parar, te juro que te haré volar por encima del mar Te va a encantar, lo vas a gozar Es un viaje del cual no vas a bajar Y esto no va a terminar Toda la cama la vamos a quebrar Y en la cama seguimos mi dama No importa que esté toda destrozada Con esa mirada de diablo que tú te cargas Que a veces me espanta, pero a la vez me encanta Yo juraba que eras una niña santa Y no sé cómo ahora estamos enredados entre las mantas Yo sé que si aguantas, hasta podemos hacerlo encima de las plantas Yo quiero ser el bebé que amamantas No tengas miedo a que destroce tu garganta Tienen tanta gracia las palabras que tú me cantas Yo sé que tú no te desgastas Con esas expresiones tú me matas Yo soy como el balón, tú eres mi canasta Esas cosas siempre pasan Yo te seguiré tanto aunque digas basta, basta Reviento, reviento, este es mi talento Danzale, báilame, muy suculento Bebecita chula, mueve eso muy lento Para arriba, para abajo, sácame el cemento Sin parar, déjame beber sin aliento Te daré tan duro, juro no te miento Lo muevo rico con música de viento Soy tu papi de los buenos movimientos Buenas posiciones, oyendo mis canciones Dirás, Dios mío, sin hacer oraciones Sin echarlos adentro, no quiero bendiciones Andas tan ardiente, bajaré sus pantalones Voy caminando o yo voy volando No sé, pero me estoy expresando Y así yo me la vivo cantando Así loco, vamos progresando Hey, esto parecía que nos da lía Por eso cantamos a sangre fría Estirando poesía, yo sé que así querías Yo disfruto cuando baila la niña Y más si es gracias a mis melodías Por eso le meto a esto todos los días Hasta quedarme sin saliva Disfruto de esta vaina tan masiva